Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar, te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe que hacer Si pecar o dejarla vivir He decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir